Y con esta nos vamos, hasta Quiroga, Michoacán, y ahí le vamos, y con Guaybán, Villalobos, y esto es todo el tiempo. Te entregué mi corazón a manos llenas, me aseguro que por ti yo no cumpliera, te bajé y puse a tus pies miles de estrellas, cualquier capricho para una ordenera. Que decepción me resueltas de traicionera, me usaste para que te divirtiera, utilizaste como al suelo tu belleza, para atraparme y que tu cuento me creyera. Me arrepiento de haberte conocido, haberte amado solo fue un desperdicio, no mereces que piedad tenga contigo, voy a darme el gusto de mandarte al olvido. Y ni se te ocurra venirme a rogar, tengo mucho orgullo y no te voy a perdonar, y a las toqueadas te puedo asegurar, que no que te arrodilles voy a regresar. Que decepción me resueltas de traicionera, me usaste para que te divirtiera, utilizaste como al suelo tu belleza, para atraparme y que tu cuento me creyera. Me arrepiento de haberte conocido, haberte amado solo fue un desperdicio, no mereces que piedad tenga contigo, voy a darme el gusto de mandarte al olvido. Y ni se te ocurra venirme a rogar, tengo mucho orgullo y no te voy a perdonar, y hagas lo que hagas te puedo asegurar, que no que te arrodilles voy a regresar. Con el permiso de todos voy a empezar a cantar. Para contarle los hechos de un agente federal, que fue Cuauhtémoc Miranda, Romanzo Caguaduaná. En la garita de Ochoa, municipio de Camargo, estaban los veladores, su cargo desempeñando, cuando llegó un federal. Por el que me preguntando, caballero Villarreal, voz de mando en el servicio. Le pregunto muy seguro, que se le ofrece mi amigo, soy el oficial en turno, para sentirle el adicto. Soy agente federal, con testo muy altanero, y quiero notificarle, del contrabando que llevo, van a pasar los camiones. Como los hombres derechos, el cabo le respondió. Así no puedes pasarte, en qué papel quedo yo, acuérdate que a los hombres, no significa el honor. El agente muy liviano, desenfundo en un momento, pero el cabo de la aduana, dice que fue más violento, siete veces disparó. Música Quiero que sea, yo muerto, ya no está, me despido, pero pido su atención, nunca utilices la fuerza, cuando alguien tenga razón, el hombre que se vergüenza, responderá con valor. Música Hoy que te alejas de mi Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia tu pienses en mi Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuanto nos queremos los dos Y si tu no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo nomás Y ahí te bajo mi compañero de soltera Y no se me aguante pariente Estos fueron estrellos de tierra caliente Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuanto nos queremos los dos Y si tu no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo nomás Pa' decirte que te amo nomás Sí, papá, te amo yo Pa' decirte que te amo amor Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se enreda con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Que bonito cambia Los destellos por la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita paloma azul No se enreda con cualquiera Abre sus alas Para el dueño de su amor Y estos son los destellos de ti, ¿me entiendes? Y que con mucha no queme Mi compa Juanito Torres ¡Sí mamá! Que bonito canta Los destellos por la sierra Pero más bonito canta En tiempos de primavera Que bonita paloma azul 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 Yo recuerdo aquel besito Cuando de repente y fue tan hermoso me hiciste sentir bonito Hasta tu casa yo te he dado muchas vueltas Si me haces caso te llevaré hasta la iglesia Lita morena mi rancho está lejos si quieres salte un poquito Pues quiero mirarte esos lindos ojos los tienes rente y bonito No me desmigo preciosa morena y voy a seguir te viendo Y aunque tus padres te pongan de los ojos te voy a seguir queriendo Oiga jefe Si dime que pasa Ya tengo listo el pedido a nombre de quien se lo mando No mas que diga es pal primo Y ahí te vamos Michoana Guerrero y hasta el Estado de México Y que por lucha no quede Mi compa Eleazar Morales Traigo niveles sabores Pa' brindarle a mis amigos En esta bolsa de cuero No nada mas de un kilo Traigo el otro con la piedra Que alcanza pa' divertirnos A pesar de tener siempre el carro que mas me agrade Para no quemar terreno Mejor me voy por el aire Yo cuando hago mis negocios No me gusta que me falle Me avisan mis proveedores Que ya esta listo el pedido No lo pongan a mi nombre No mas que diga es pal primo Que nadie sepa mi firma Ni tampoco donde vivo Y esta va Para todos los paisanos de Unión Americana Y suena de bonito destello De tierra caliente A mis amigos del terreno Los que dicen que me quieren Si no voy a visitarlos Que no se me desesperen Cuando menos lo imagine Ayer mi pueblo me tiene No se me pegan los ojos Cuando agarro la parranda Hasta seis días seguidos Me llevo en una parranda Y con el grupo de estellos Me dice primo Te manda Me avisan mis proveedores Que ya esta listo el pedido No lo pongan a mi nombre No mas que diga es pal primo Que nadie sepa mi firma Ni tampoco donde vivo No mas que vegeto No mas que imagina No mas que domina No mas que digan No mas que entren No mas que digan Llegó un amigo del norte, en su corvette nuevecito Apantagó a la plebada, pero menos a Jacinto Era un muchacho muy hombre, que atoraba bien bonito Llegó Jacinto en su yegua, con su novia en las enancas Y aquel amigo del corvette, de frente el esquema llanta Quería llamar la atención, de aquella linda muchacha El chango que suerte tienen, todos los que no se bañan A esa mujer le hace falta, un toro de mi caña Y tú me aborre y no llegas, porque te falta la lana Y me voy a costar mi carro, contra tu novio que lleva Ahorita mismo me largo, si me ganas la carrera En cien o doscientos metros, estoy listo cuando quieras Y llegamos para quedarnos pariente Y estos son los meros meros, los destellos, de bien a caliente Le contestaba Jacinto, acomodándose el gorro Si crees florín hasta mancho, te voy a tapar el chorro Habladores de tu clase, a mi un cabezón le corro Toda la gente apoyaba, lo que Jacinto decía Aquí van a volar pelos, la plebada presentía El que perdiera seguro, a gusto no quedaría La tierra estaba muy suelta, y el corbe se patinaba Como era cuarto de milla, la yegua casi volaba Y el polvo cosa increíble, el corbe se lo tragaba Y le dio pa' los disparos, que desde el carro venían Jacinto, sacos, la escuadra, y con buena puntería Le dio pa' abajo al amigo, porque se lo merecía Ando dando el mismo trato que recibo Ay, no más pa' que sepan, les aviso Las plenas puedo ser yo muy tranquilo Por las malas no se lo aconsejo amigo Si ya saben que no me meto con nadie Entonces digan pa' que se meten conmigo Todos los que un día me echaron la mano Ante todo yo se lo agradezco hermano De pa' todos los que les pedí favores Se negaron y con un perro me humillaron Les encargo no meterse en mi camino Y los miro no se la andan acabando Ando dando el mismo trato que recibo Está abierto pero se metan conmigo Suspendo lo que digo Hago todo el tiempo al tiro Cometiendo lo que es mío Lo que quiero, lo consigo Soy cabrón con mi enemigo De los papás soy amigo Al estado decidido Los negocios bendecido En la tierra soy nacido Colabora por activo Y nos vamos Hasta este vuelo Allá en el estado de México Y que por noche no quede Me convence a ser morales Así no más Las traiciones en mi vida las detesto De habladores y racones no me dejo A mis compas de parranda mis respetos Ni a las breves ni al tequila le hago gesto Un encuentro no hasta un jalón se los acepto Soy alegre, soy sincero, soy honesto Todos los que un día me echaron la mano Ante todo yo se lo arravisco hermano Llego a todos los que les pedí favores Se negaron y como un perro me humillaron Les encargo no meterse en mi camino Y los miro no se la dan acabando Antotando el mismo trato que recibo Desavierto que no se metan conmigo Sustengo lo que digo Anto todo el tiempo artiro Digo lo que es mío Lo que quiero, lo consigo Soy cabrón, soy un enemigo De los papás, soy amigo Al rescador, decidido Los negocios, bendecido En la sierra, soy nacido Colaborando por activo ¿Qué camazo tiene buscarla? ¿Qué camazo tiene seguirla? De nada vale adorarla Si no podré conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino Él vino ahogrando mi pena La pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y ahí entre otras cosas Miraron llorar a ese hombre Y es de dónde llorar Cuando la pena te embarga Está dentro del alma Y ahí te vamos Mi compaloncito rey Pues me di media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino Él vino ahogando mi pena, la pena sacó mi llanto El llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre Y ahí entrecudo otra escudo Miraron llorar a este hombre Y con el romanticismo de siempre, desde yo, de tierra caliente Hace tiempo que espero con ganas de tener otra vez en mi cama Hace tiempo que envío tu presencia y te espero con mucha paciencia De repente quisiera tocarte, con todo mi amor acariciarte Que en la cama seamos lo mismo, pero todo solo es espejismo Esta noche te juro cariño, que mi sueño ya no será el mismo Inventaré algo cuando esté dormido Y por siempre te quedes conmigo Te quedes conmigo Esta noche yo soñaré contigo Y con mucho amor yo te pediré que te quedes conmigo Y cuando estés recostada en mi cama Juntitos los dos saciados de amor compartiendo la almohada Y cuando me digas y por fin me pidas que yo sea tu dueño Con cadenas de amor quedarás corazón Atrapada en mis sueños Esta noche yo soñaré contigo Esta noche yo soñaré contigo Y con mucho amor yo te pediré que te quedes conmigo Y cuando estés recostada en mi cama Juntitos los dos saciados de amor compartiendo la almohada Y cuando me digas y por fin me pidas que yo sea tu dueño Con cadenas de amor quedarás corazón Atrapada en mis sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Y contigo soy feliz, yo te amo Esta niña de un poca fe tan divino Me ha robado tu la pasión Y enamorado como un loco Estoy por ti Y aunque digas que yo Yo te engaño Nunca mi amor, nunca lo creas Yo soy muy fiel, yo soy tu esclavo Yo te amo a ti Ya está amaneciendo amor Y yo aquí sigo soñando En las noches de pasión Esta que vive a tu lado Anda ya perdóname Y vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que este con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Y démosle vuelo a Lila ya En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita a tu lado Y de paso te llevo hasta serenata mi alma Pero con los destellos De tierra caliente Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Y ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Y démosle vuelo a Lila ya En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita suda Han pasado los años Y no sé cuándo Y no sé cuántos meses más En ello cientos de horas Y yo te sigo amando Es tan grande el recuerdo Que me has dejado Que me has dejado plasmado Tú vives dentro de mí Y yo Traté mil maneras para olvidarte Y mi Dios es testigo De que no sé cuántos meses más Y no sé cuántos meses más De que no logro arrancarte Yo no sé cuántos meses más Y con el romanticismo de siempre, de este oso, de tierra caliente Traten maneras para olvidarte, y mi Dios es testigo, de que no logro arrancarte Pienso yo en ti a cada instante, cuando siento que hace falta tu presencia No puedo dejar de amarte, no puedo Me une a ti el sentimiento, más grande No puedo dejar de amarte, no puedo Eres más que mi alimento, que sin ti siento que muero Eres más que mi alimento Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea pura, jamás En ti no había encontrado esta paz, jamás Que me da calma y agaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Tienes el ritmo y sabor, eres feliz, de tierra caliente No dejaré de quererte jamás, jamás No dejaré de quererte jamás, jamás No dejaré de quererme jamás, jamás Con un amor sin cadena mieda, que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Y que no te salió de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Espero que nuestro amor no sea algo pasajero Adorarte para siempre es lo que quiero Te amo tanto y no asimilo un final Tus besos son mi vicio igual que tus caricias Y no me canso de mirar esa sonrisa Me fascina tu semblante angelical Tú, antes que mi vida valga la pena Me llenas de muchas cosas buenas Valoro tu ternura y tu bondad Tú, mi tesoro, mi joya más preciada Me gusta verte muy enamorada Y es el brillo de tus ojos mi felicidad Y esto es para ti De este Música Tú, antes que mi vida valga la pena Me llenas de muchas cosas buenas Valoro tu ternura y tu bondad Y tú, mi tesoro, mi joya más preciada Me gusta verte muy enamorada Y es el brillo de tus ojos mi felicidad Es el brillo de tus ojos mi felicidad Y es el brillo de tus ojos mi felicidad Y es el brillo de tus ojos mi felicidad Y es el brillo de tus ojos mi felicidad Como pude enamorarme de ti Amarte es el brillo de tus ojos mi felicidad Amarte es un castigo Que tortura y que me mata Me hace tanta falta Como el aire que respiro, como el agua, amarte es un castigo Te llevo aquí en mi infección, ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido, amor lo siento Perdóname, perdóname Y otra vez, para ti, desde el día de ti roca lenta He tratado de olvidarte, de arrancarte para siempre de mi Y no ser capaz, por más que intento, sueño con volver a verte Y hacerte feliz Amarte es un castigo, que tortura y que me mata Me hace tanta falta, como el aire que respiro, como el agua Amarte es un castigo, que llevo aquí en mi infección Ya bastante mal me has hecho Tu venganza se ha cumplido, amor lo siento Perdóname, perdóname Amor, amor lo siento Y el primero es que te que, pero con los destellos, detienta caliente Y nos vamos hasta Juan Francisco de Cotla Allá en el estado de Veracruz Fuerte Y desde Michoacán, para el mundo, destellos de tierra caliente ¡Esto! ¡Esto! Y nos vamos hasta el estado de Guerrero Allá en este malacanchito Y ahí que vamos con Pantoño Lucero ¡Báilele! ¡Esto! ¡Báilele! 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 Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír Que espantosa es una cruda Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, tras aliento del dragón, se te quema la garganta Y por si eso fuera poco, va tu piega y te regaña, ahora viejo barricón, ya perdiste la vergüenza Ahora quieres de pilón, que te cure yo la panza, que urge ya tu menudito, si no estamos en bonanza Todo te lo echas de alcohol, la quincena no me alcanza Ay Diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales bebiendo Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería Pa' que salga más barato Cuando más picado estoy, voy a los siete compagnes, a los sabios sin estudio, a las glorias de Gaona A la hija de los apaches, y además mencionaré, uno de mucho plumaje Que por cierto ya cerraron, pues había libertinaje Dicen que iban muchas rorras, pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba, me acuerdo las licuadoras Había pleito a todas horas, que bonito se ponía A Diosito, si borracho te ofendí En la cruda me sales bebiendo Oigan cuates por favor, pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Pintense un gran moretón De quien le culpa la poli, piensen dos o tres reatazos En el diodo de las quejadas, que se ven muy maltratados Pa' que la vista se apure, se le ablande el corazón Le diga a mi papacita, perdóname ya el cordón Al favor nada me importa, le haré a la lavandería Chambearé de noche y día, pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita, chambearé toda la vida Porque me haces muy feliz, eres lo mejor del mundo Para eso de los amores, y aunque sea en petarte duro Todo me sabe a melón, pero viejo te lo pido Te lo pido por favor Papacito de mi vida por piedad Soy tu vieja, sigue te emborrachando Repetito de mi vida por piedad Yo te lo pido por piedad Yo te lo pido por piedad Yo te lo pido por piedad Y yo te lo pido por piedad Órale, para la casa va Órale, para la casa va Evita la cruz, siga borracho Chau! 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 . Gracias.